¡No tienes suficientes minerales! ¡Mi vida por Ayur! ¡No tienes suficientes minerales! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi vida por Ayur! ¡No podemos aguantar! ¡No podemos aguantar! ¡No podemos aguantar! ¡No tienes suficientes minerales! ¡No podemos aguantar! ¡No podemos aguantar! ¡No! ¡No podemos aguantar! ¡No vamos aguantar! mañana más gracias a quien lo vea y a quien lo ha puesto